Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo chicos y chicas al canal de Davada Games, hoy os traigo la tercera parte del juego Saints Row, para que no habéis visto los capítulos anteriores, en el primero intentamos robar un banco que nos salió bastante mal, se torció la cosilla y en el segundo nos hicieron una oferta para entrar en una de las bandas, nos revelamos y se lió bastante gorda y supongo que esto trae las represalias en el tercer capítulo, supongo, vamos a ver qué es lo que ocurre, vamos a ello y a ver qué es lo que nos encontramos. Opiniones de momento por si a alguien le interesa, la verdad es que me gusta bastante, es un estilo GTA, quizá con más acción y vamos a ver en el tercer capítulo que es lo que nos podemos encontrar, aquí nos dicen directamente que tenemos que robar un coche, como veis es bastante de GTA, hay unos puntos rojos que se mueven, no sé si son miembros de otra banda o son polis, no tengo ni idea, vamos a ver. Yo creo o los puntos rojos o son este pavo o es la pilingüe de atrás, ¿sabes? Bueno, vamos a robar el coche, cogemos este, un hammer, bueno, delante de la poli, y tenemos que mapa del menú de pausa para acceder al mapa del móvil, vamos a ello, clicamos, veis es un... tiene pinta de ser Android esto por lo menos, clicamos en mapa, es pastado al GTA, ¿vale? es muy parecido, aquí esto debemos ser nosotros y supongo que tendremos que ir aquí, vamos allá. Lo dicho, tenemos que ir aquí, a buscar mapas, perdona, a buscar armas, aquí, ya está marcado, tiramos atrás, R2 acelerar, frenar, vale, pues vamos a ello. La pega que no encuentro a este juego es igual que en el... os habéis jugado al Red Dead, es una lástima que el juego lo hagan en español subtitulado, ¿vale? No sé si os pasará a vosotros, a mí me gusta seguir la historia, y soy, bueno, no sé si a alguno más le pasará, o conduzco, o estoy pendiente de los textos que aparecen y me pierdo la gran mayoría de diálogos. Es una lástima, la verdad, porque Rockstar creo que en ese sentido, y por lo que parece ahora mismo THQ está siguiendo la misma línea, y creo que tendrían que doblarlos completamente, no sé si opináis lo mismo o no, pero creo que es una de las cosas un poquito negativas, tanto de este juego como los juegos de Rockstar. Ya llegamos, o no llegamos, creo que es una tienda de armas, a donde nos dirigimos, aquí. Vamos a ver, compra munición, granadas, compra mejor armas, para mejorar, vamos a comprar munición, no sé si tengo alguna pistolita, sí. Vamos a ver, la pasta que tengo arriba, 111 dólares, la metralleta que estaba de vicio, subfusil, y compraremos, esto no sé lo que es, cogeremos granadas, no tengo suficiente pasta, perfecto. Pues nada, pues ya hemos hecho la compra. ¿Dónde está este armario? No, 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 no. Comprar aquí... Esto es pasta, ¿no?, esto que hay en el suelo. Ojo! Alguien aquí... Una reyerta, vamos a ver, tengo más pasta, 48 dólares, como es que sea mucho, me hace gracia comprarme una granada. Vamos a ver, no sé dónde tengo que ir, ya se ha actualizado el mapa, ojo, venga sube, perdón, pero he dicho no sé qué opináis, si os parece me dejáis en los comentarios, tanto aquí como en twitter si queréis, del punto negativo este que tiene tanto Rockstar como THQ de comentar los juegos, de hacer los juegos en castellano, pero el idioma, el doblaje subtitulado, no es un juego que tenga mucho misterio, pero bueno, al tener tanta historia, tanta trama, se agradecería que estuviera completamente en castellano. Me recuerda muchísimo a GTA, es idéntico. G encendida. le ponemos para poder cambiar esta emisora, debe seguir por aquí. mira que emisora hemos puesto, cabrón, se llama la emisora, curioso nombre. bueno vamos a poner las pilas entrando en zona prohibida empieza la acción y me van a linchar ¿qué tengo que hacer? mata a los guardias lo mejor de estos juegos es el rollo kamikaze que puedes llevar venga aquí ojo bueno 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 esto parece que no se acaban eh es que puedo coger un blindado si me dejan ¿dónde ha salido esto? me han cerrado aquí tengo el coche madre mía ojo ojo reanima a tu colega ¿cómo lo reanimo? si aproba madre mía venga aquí viene aquí viene aquí viene aquí uff justito eh esto parece una zona militar madre mía donde nos hemos metido ahhh ojo no puedo subir al coche? mierda a ver si podemos coger el coche ¡Uf! ¡Uf! ¡Que me estoy quemando, nen! Vamos a coger el coche ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, sube! Creo que el coche va con la rueda pinchada ¡Madre mía! Si está lleno de puntos rojos esto, ¿no? Vamos a coger estos Esto es otra cosa ya, ¿eh? Se van a cagar ¡Vamos! Vamos a poner radio, cabrón ¡Ojo! ¿Puede ser que se ha subido un tío? ¡Madre mía! Bueno, como podéis ver esto No me acaba de gustar Tenemos un punto nuevo en el mapa Un objetivo Esto me acobia mucho, ¿eh? Tiene tanta peña Y que no sabe ¿Me siguen? Toma Calentito 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 ¡Madre mía! ¡Otro! ¡Otro! ¡Venir, venir! Igual es calentito ¿Esto no se joder el coche este o qué? ¡Buah! Están sonando las alarmas Yo creo que aquí va a venir hasta... ¡Vamos! Tengo que entrar aquí Que a veces hay más puntos rojos, ¿eh? Lo bueno de esto es que es un blindado Y le hacen cosquillas Todo rojo ¡Ojo! 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 No sé qué os parece, creo que, bueno, a ver, esta misión, como sean todas así, ¿qué me está disparando por aquí? Toma, hombre. Punto encontrado, para hacer controles, voy a subir en el tanque, que esto va de narices. Ojo, tienen otro tanque, pero ahí se lanza bazooka. Bueno, ahora que estamos jugando a esto, tengo pensado darle un cambio al canal, quería jugar, bueno, quería subir unos cuantos vídeos de, si os parece, de Black Ops, bueno, esperamos a ver la cinemática. ¿Estos son de los míos? Sí. Vamos, vamos, toma. Vamos al raper dirigido. Ostia, un predador. ¡Proteger los helicópteros! Toma. ¡Mepredator, repredator! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Aquí vienen tanques... Almost back there. The sooner the better. Boah. No sé cómo voy. Estoy protegiendo los helicópteros. Parece que sí. Bueno, hay acción, parece que hay acción. Es difícil. Vamos, vamos, vamos. Está andando. Este capítulo me está haciendo largo, ¿eh? A ver si todavía puedes subir. Bueno, vamos a ver esta chica que tengo aquí al lado. No sé si para. Está haciendo fotos a los edificios. Joder. Este de los míos. Sí, pero si es por ti. Ahí viene otro. Oh. ¡Por qué. Bye. ¡Por qué. ¡Por qué. ¡Por qué. ¡Por qué. ¡Vamos al otro lugar! ¡Vamos allá! Hay suficiente espacio para esto, ¿verdad? Quizás... Entonces, ¿qué es lo siguiente? Lo siguiente es que regreses a Stillwater ¿Qué? ¡No! ¡Esto es mi lucha también! Chicos, no te vas malo... ¡Vamos a cuidar del negocio! Ok, estoy haciendo esto para Johnny Como podéis ver Bueno, si vamos a traer a los chicos, vamos a necesitar un nuevo lugar ¿Estás preocupada por la real estate? Tenemos armas, ¡vamos a usarlas! Relájate, Shandy, tenemos todo cubierto Y bueno Hasta aquí el tercer capítulo Del juego Saints Row No sé si os gustará Si os sigue gustando o no Por favor, decírmelo para seguir subiendo los gameplays O dejarlo de hacer A mí es un juego que personalmente me gusta Eh... No sé si a vosotros también Si os gusta o no os gusta Me lo comentáis En los comentarios del vídeo ¿Vale? En la parte de abajo Y like y favoritos Y hasta aquí el capítulo El tercer capítulo Llamado Vamos a necesitar armas Eh... Está claro Que vamos a necesitar armas Porque he visto lo visto Las cosas que a veces están poniendo más complicadas Lo dicho chicos Eh... Un saludo Muchas gracias por pasaros Y comentarlos Y nada Hasta la próxima Hasta luego